Gracias por ver el video. Y a Sebastián, su mirada desde el punto de vista de la incursión en la dirección cinematográfica. ¿Cómo ven nuestro cine? Bueno, la verdad es que yo voy a decir lo que pienso, pero no me siento cómoda y se lo dije a Germán antes, porque no sé quién para hablar de los mecanismos internos y los internos para visibilizar el cine colombiano. Puedo hablar de mi experiencia como público en Cuba del cine colombiano, que es otra cosa completamente diferente. Yo pienso que el daño está hecho para todos, para todas las cinematografías latinoamericanas, europeas y para todo el mundo. Los Estados Unidos se han tragado los cines. Y eso es una verdad como un templo que es difícil de cambiar. Creo que lo que hablaba, lo que hablaba tú bien, el hecho de estas cosas que aparecen, de esto como Cuba, estoy tan acostumbrada a estar en la mirada, en el foco, en el... Que entonces uno se confunde realmente. Y uno no sabe si las negociaciones de paz de Colombia son las que sitúan a Colombia, o si lo raro que tiene que el octavo y lo convierten en un punto a mirar en Cannes o en cualquier festival de Europa. Yo pienso que los premios no son los fundamentales, y eso lo dice todo el mundo, pero hay quien sí se cree que son los fundamentales y trabaja para ello, como trabajan películas para festivales. Es decir, eso se ha puesto muy de moda. Yo no tengo entrada en el mercado nacional de mi país, pero hago una película y la pongo en un festival, y empiezo a hacer un circuito de festivales. Que eso es otro asunto. Otro asunto gravísimo, porque entonces una película obtiene una determinada visibilidad en un mercado extranjero y sencillamente aquí o se ve poco o apenas se ve. Entonces, es complicado, muy complicado, y yo pienso que todas esas coordenadas cambian temporalmente, que por lo tanto uno no se puede guiar ni por los premios, ni por los focos políticos, ni por la visibilidad que en un momento determinado tengan. Eso ha servido muchas veces. Es decir, Europa miró hacia África y hubo una historia del arte cambiada a partir de esa mirada. Pero eso no quiere decir que el arte europeo sin eso no tenga importancia. Entonces creo que por lo menos en el caso mío, en el caso mío, nosotros somos privilegiados. No solamente para ver cine colombiano, sino para ver todo el cine de la región. Porque el Festival de La Habana, y conectando con lo que decía yo un rato antes por la tarde, la cosa de Viña y la integración latinoamericana y todo este proyecto que tiene una base sobre todo política, pero también cultural, ha hecho que en La Habana se mantenga durante 11 días una programación del cine que se produce en nuestros países. en nuestros países. Cine que no se ven a veces en los países o que se ven solamente porque la ley de cine dice que tiene que ser exhibido al menos durante una semana en los circuitos comerciales de estreno, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, no sé, es una batalla, es como Sísifo, ¿no? Es decir, se hace una película, va a un festival y entonces empieza la historia de nuevo y la historia de nuevo y la historia de nuevo. Yo creo que hay que llevar pareja la producción, insistir con la ley de cine, insistir con la formación de un público, de un público que esté un poco separado de todo ese mundo mediático que es dificilísimo. Y es una batalla completamente diferente. Tuvimos la oportunidad en un momento determinado, en los 60, de ganarla cuando salieron el nuevo cine mexicano, el nuevo cine colombiano, el nuevo, el nuevo, el nuevo, el nuevo cine latinoamericano. Y Diego Galán apuntaba que esto se perdió porque se cortó de golpe, se pasó del melodrama al cine independiente, al cine de ruptura, con nuevas técnicas, nuevos lenguajes. De manera tal que nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado muchas veces y los que mandan en la cultura también se han equivocado. Pero yo creo, alguien decía ayer, yo soy muy optimista, tu primo, tu hermano, el que no iba a estar para traducir a alguien, ese decía, yo soy optimista. Yo creo que también, yo también soy optimista. Es decir, yo creo que estemos aquí hablando de esto significa que hay un pensamiento, aunque sea catártico, porque muchas veces es catártico, muchas veces no podemos hacer las cosas, pero al menos la decimos y bueno, pues uno, entonces, eso arranca con más fuerza a seguir en el camino, no porque ninguna cosa uno no puede hacer, ni que porque hagamos, bueno, ahora en Cuba no se está haciendo cine, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo están haciendo los jóvenes de manera alternativa. malo, regular, mejor, un cine de escuelas, un cine alternativo, de telecentros, de televisoras locales, pero se está haciendo algo. Y al final, yo pienso que, en el caso de mi país, que me cuesta mucho trabajo, repito, hablar de cine colombiano, esa es la memoria que va a quedar, porque no se está haciendo cine en la industria, en Cuba, pero se está haciendo cine por parte de los jóvenes. Es un cine imperfecto, como diría Julio García Espinosa, en otro sentido, un cine, digamos, que nace viciado de las nuevas tecnologías, que, bueno, ya está bueno o no. No, bueno, lo que quiero decir es que ahora todo el mundo que tiene una cámara en la mano cree que puede hacer una buena película, y eso también es complicado. Bueno, me cuesta a mí, me cuesta a mí un poco, de verdad, como, como entrar en un debate, de cierta manera, porque, mi opinión, hacia lo que, digamos, lo que me gusta a mí del cine, no solamente hablando del tema visual, y el tema audiovisual, es también, obviamente, esa historia, esos temas que se tocan, y que, sinceramente, a veces uno queda satisfecho a nivel audiovisual, también a nivel narrativo, de todo lo que se quiere, de lo que se quiere mostrar. Estoy muy de acuerdo, también, con muchas cosas que se han dicho acá en la mesa, por lo menos, a nivel personal, en lo que yo quiero aprender, porque, como yo hablaba ayer, con algunas personas, decía, yo no, yo no he aprendido, yo no he estudiado, yo lo, lo que hice, lo que intenté, es más de lo que me le he podido, de cierta manera, robar a algunos directores, grandes directores, con los que yo he trabajado, y ahora viene la parte de empezar a prepararme, de verdad, lo que tú dices, es muy cierto, o sea, ya ahora, y me incluyo, que yo compré una cámara, pensando en hacer una película, ¿sí? Y, cuando compré esa cámara, y salió la Red One, yo dije, puta, para qué compré esta cámara, si ahora hay una mejor, entonces, eso va uno pensando, y ese es el vicio, de verdad, en el que uno cae, por eso mismo, y ahora con lo que tú decías, de lo que está pasando en Cuba, que no se está haciendo cine, allá, pues, como tal, en la industria, estos grupos, son los que se están formando, no solamente allá, sino también aquí en Colombia, ¿por qué? Yo creo que para nadie, para nadie, es, es, es un, es una, es algo privado, es lo que uno llama los monopolis, entonces, si tú no puedes entrar a un lado, o no te lo permiten, es que hago, lo hago aparte, ya, entonces, eh, también muy de acuerdo, es en, es en la iniciativa de hacer, de hacer, como yo decía ayer, cuando presenté, mi película, pues, la pongo en las manos de, 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 de la, de la gente, del espectador, eh, que, que es lo que uno siempre hace, cuando yo me siento allá, el pensamiento que yo tengo es destruir, ya, entonces, yo no voy a mirarla de pronto con, con unos ojos, de, voy a meterme en el cuento, voy a mirar, si no quiero es destruir, buscar errores, buscar que está mal, entonces, eh, de cierta manera, me, eh, yo como actor, pues que, eh, llevo nueve años actuando, y dirigiendo, como que lo he llevado siempre por los laditos, eh, y ahorita, pues obviamente con la película, como que logré este, logré empezar, logré empezar, eh, el tema de la industria, no es un secreto, lo que, lo que vuelvo y digo, es un monopolio, eh, tan así que, uno, el tema de los festivales, estoy muy de acuerdo con lo que se dice en la mesa, que la gente hace, quiere hacer una película, eh, no para hacer una buena película, o un buen cine, sino para ganarse un premio, y decir, me lo gané, soy bueno, y sinceramente, yo sé que hay muchos más, muy, muy buenos directores, tanto hombres como mujeres, que, que, son muy buenos, no se han ganado ningún premio, y siguen siendo buenos, y hasta mejor de los que, hasta mejor que los que se ganan los premios, eh, yo no quiero hacer cine para premios, yo no quiero hacer cine para decir, yo, me gané este premio, soy director, hay muchos que, como yo decía ayer, que se han ganado premios, tanto nacionales, como internacionales, que, uno dice, bueno, se lo ganó, pero, pero uno sabe dentro del gremio, que no, no se lo merecía, entre comillas, eh, yo quiero apuntarle más a, a que estos grupos, y a que, a que con la ayuda, digamos, hablamos de, para, hablándolo desde el punto de vista, que yo soy joven, quiero llegar a ser, una, una persona, eh, bien instruida en el tema cinematográfico, saber, digamos, de todas, todos estos puntos de vista, para poder uno, sacar la conclusión, de lo, robarse uno lo que más pueda, eh, para poder llegar a ser un buen cine, ya, obviamente se necesita mucha preparación, y, finalizo, eh, diciendo que es una guerra, es una lucha, como todo, como todo lo que uno dice, eh, no estamos de acuerdo con la política, no estamos de acuerdo con los monopolios, no estamos de acuerdo con todo esto, aquí estamos empezando con este granito de arena, pues que, la, la esperanza y la idea es que, que esto crezca, y que, después esta sala esté llena, y, y, y se esté apoyando más, eh, que yo le decía ayer a don Germán, tener esta iniciativa, estemos 20, 10, o 5 personas, se va a hacer, no necesitamos el teatro lleno, lo que queremos es hacer, eh, es muy, es muy irónico cuando uno tiene un proyecto, eh, sea bueno, malo, o regular, y, la misma industria, entonces, la, la, la ley de cine, y todo lo que, como decía don Germán, con lo que supuestamente, apoyan el cine, tú vas al tema de distribución, que es un tema, complicado, y, a ti te dicen, bueno, no, las mejores fechas, donde más va el público, son las películas gringas, la tuya, pucha no, pongámosle el 31 de diciembre a las 12, o sea, es, es, es como, ¿quién va a ir? ¿ya? Entonces, si se le da la prioridad, eh, se ha enviciado un poco, pues, el tema de, de, el, el cine americano, que pues, de cierta manera, también todos somos consumidores, eh, de este cine, y, y pensamos que este, así es que se tienen que hacer las películas, eh, hace poco me hacían una pregunta muy, muy, no sabría como, en qué, en cómo catalogarla, que porque cuando usted ve una película americana, y vive una película colombiana, uno solamente, tan pronto empieza la primera imagen, se ve la diferencia, entonces, ahí uno, yo, pues, ahí reitero y digo, es que estamos enviciados al cine americano, y lo que uno quiere, quererse parecer a lo que ellos hacen, siendo bueno o siendo malo, entonces, eh, finalizo, pues, obviamente, diciendo, quiero personalmente poder llegar a, a, a marcar, a marcar, el, eh, historia, a marcar nombre, a hacer mil cosas, eh, que no me lo, que ese nombre y esa historia no me la dio un premio, sino, el público, que es para, para quien uno, finalmente, pues, está haciendo también, este proyecto, yo creería que debe enfocarse más al público, que a, que, que a un premio, o a un festival. Se me viene a la cabeza, en este momento, un dato, un dato, Antonio Caballero, que, mucho más allá de hablar de toros, habla de política en cambio, 16, y en semana, y lleva mucho tiempo haciéndolo, y con mucha lucidez, dijo esto, él que pertenece a lo que tú llamas, esa clase política, la clase dominante, ¿sí? La clase hegemónica, ¿eh? Desde hace mucho tiempo, él dice esto, lo dice, es la única clase dominante, de América Latina, que nunca ha hecho, una auténtica revolución, ideológica, ¿eh? Él que pertenece a esa clase, que la conoce, que la conoce, como pocos, y que demostró conocerla, por ejemplo, en una de las mejores, novelas que se ha publicado, en este país, que se llama, Sin Remedios, en el año unido, ¿eh? La clase política, de este país, es la única del continente, que nunca ha hecho, una revolución burguesa, auténtica, auténtica, ¿sí? Lo que tú llamas, de verdad, creo que, el filósofo, Cornelius Castoriadis, lo llama, y es muy importante, como él lo llama, lo llama, el ascenso, de la insignificancia, el ascenso, de la insignificancia, de la cual, la tecnología, no tiene la culpa, ¿sí? Porque la culpa es la tecnología, una cámara, es un objeto, cualquier objeto, un celular, lo que sea, es un objeto, ¿sí? Depende de cómo se lo utilice, y creo que todo, el mundo puede entender eso, no puede tener la culpa, absolutamente de nada, ¿vale? Esa levedad, es de la gente, es de nosotros, en un momento determinado, ¿sí? Y me parece que, ese mismo concepto, profundizándolo, tratando de llegar lejos, me parece muy revelador, el nombre que le da Castoriadis, el ascenso, de la insignificancia, que estamos ahí, ¿eh? Chapaleando, en eso, ahí vamos, históricamente, ¿qué? Una última pregunta, porque ya nos hicieron señas, de que van a echar al público, que está en el teatro, porque ahora hay una, una elección. Enrique. Es que, antes de pasarle a Enrique, ella me, me, me hizo reclamo, de que, de que no le dije, ya que era la, la asociación, tenía que ver, conectado con lo que tú, habías dicho. O sea, es tal, la dimensión, de, del concepto de, Hollywood y, en Norteamérica, que, convertimos una palabra, que nos pertenece a todos, en el símbolo, de, sólo, no sólo, un país, sino sólo, un tipo de cine. el significado de una palabra, el americánico, yo con mucha frecuencia, presento una película, que, que ganó, un festival de corpos, de, de, el espejo, de Felipe, el correr de las cosas, es una película, que le gusta, a todo tipo de público, esa película, no es americana, es, suiza, y hay un, pedacito, de la película, donde, todo es, el efecto, dominó, sí, causa-efecto, que son unas cosas, que se pegan con otras, y, y se mueven, y otra, y la basura, y la candela, y tal, sigue, y creo que es un plano secuencia, eso se va a toda, como 18 minutos, en un solo plano secuencia, y hay un pedacito, de la película, donde unas, ruedas, ruedan escalas, y eso tiene una explicación, física, es elemental, es física, y, con frecuencia, cuando la paso, con niños, con niños, los niños, uno de tantos, exclama, que mentira, que mentira, claro, bueno, primero que todo, eh, lejos de considerarme, un cineasta, a pesar de que, vengo siguiendo, el, encuentro de escritores, por más, por cerca de unos 12 años, cuantos tallercitos, y por ahí, cuanta cosa se aparece, eh, y tengo tiempo, me interesa asistir, me llama la atención, cuando alguien soltó una frase, ahora cualquiera que tiene una cámara, se siente cineasta, cineasta, me parece excluyente, me parece un poco mezquino, eh, particularmente pienso que, gracias al desarrollo de la tecnología, eh, que se nos facilitan las cosas, cuando tenemos inquietudes, pienso, asisto, y me gustaría, que, en los sectores, eh, marginales, se conozca el lenguaje del cine, aprovechar las oportunidades de la cámara, para, dejar de ser simples receptores, y, comenzar a ser, emisores, de ahí, la necesidad, de, sí, de tener cámara, de tener reflector, de tener algunas cosas, algunos dirán que para champonear, yo particularmente pienso, que es para, promover aquello que está en el, mental en este momento, la comunicación, el encontrarnos los unos a los otros, más en este momento, que, que es un momento, que realmente se ve con mucha expectativa, a mí particularmente, me da mucho temor, me da mucho temor, y más, con la denuncia que hace, el amigo, de cómo se manejan, el cine, los recursos, que todo viene a terminar allí, en el maneje de la política, y la, y el dinero, ahora, porque como que, ahora no puedo, me quitan la visa de pronto, no, adoro, o sea, también consumo, cine, a lo que le, a lo que le dice uno, cine americano, o, o de pronto, a lo que quise yo referirme, de hecho, pues lo dije ayer, en, 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 en las palabras que dije, soy, o sea, amante y seguidor de Roger Corman, dije lo de Tarantino, y, lo, 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 digamos, me reivindico, como para de pronto, quedar bien, hacerme entender bien, el cine americano no, o sea, tampoco viene a ser, como uno dice americano, lo decía, era por el tema de que, un colombiano, diga, es que el cine colombiano, al, al cine, porque siempre lo referencian así, el cine colombiano, al cine, no se parece en nada, entonces, ¿por qué? porque siempre el referente es, cuando uno ve una película, hecha de Hollywood, por un mexicano, eh, uno la referencia como, como, como el cine americano, a eso es a lo que, a lo que me refería, más, también culpando, y, me incluyo ahí, eh, al ojo que uno tiene para, para hablar de cine, y para ver cine, entonces, eh, siempre cuando es una película colombiana, los mismos colombianos decimos, prefiero ir, a ver Transformers, ya, entonces, es, es el ojo de la gente, el ojo de la gente, el ojo del público, de los mismos colombianos, que es ese apoyo, el que siempre se ha buscado, y el que siempre uno dice, coño, ¿por qué, acá en Colombia, estas, estas distribuidoras, no nos apoyan? Pero pues, es que el mismo público, tampoco, o sea, tampoco nos apoyamos nosotros, entonces, era más, hacia ese lugar, al que quería llegar, eh, y, pues, como dejarlo claro, y, y ya. ojo de la gente, ojo de la gente, Gracias.